¿Quién es el pastor Dio Astacio? ¿Quién es el pastor Dio Astacio? ¿Quién es el pastor Dio Astacio? Estoy preocupado por las necesidades que veo en mi comunidad y entendiendo que alguien debe tomar el buey por los cuernos, que alguien tiene que asumir la responsabilidad porque todo el mundo está dejando que sea otro. Y estamos sumidos en un desorden como ciudad, estamos sumidos en una insalubridad, estamos sumidos en una falta de educación, en una falta de apoyo para empresarios y las personas que lo necesiten y por último en una enorme carencia de los aspectos que tienen que ver con la necesidad de una ciudad. Por eso entiendo que yo y muchos hombres como yo tenemos que tomar esta ciudad para devolverle a nuestra familia lo que han perdido. ¿Su propuesta municipal, algunos puntos que pueda destacar? Bueno, básicamente es retomar lo que debe ser un síndico. Las personas creen que un síndico es un tapahoyo y un recojo de basura. Pero el principio de un síndico tiene que ver de hecho con la palabra sindicato. La sindicatura, a diferencia, antes existían los reyes que tenían duques, tenían virreyes, tenían condes, tenían príncipes que mandaban a los lugares a defender sus intereses. La sindicatura viene dada a raíz de que cuando en la Edad Media las personas deciden separarse de lo que es el feudalismo y empezar a construir pequeñas ciudades, entonces establecen un ayuntamiento para que los defienda del rey. Entonces el ayuntamiento es casi un sindicato que nos defiende de los reyes, que nos defiende de las grandes instancias del poder. En República Dominicana los síndicos son básicamente mensajeros y es como si tuviéramos duques, es como si tuviéramos marqueses, como si tuviéramos condes del presidente haciéndonos siervos, serviles de ellos. Y eso es lo que tenemos que romper, ese patrón medieval, ese patrón feudal de lo que es un alcalde. Un alcalde es la persona que nosotros escogemos para que transforme una ciudad, para que defienda nuestros intereses y para que incluso a veces enfrente a los gobiernos existentes en pos de mejorar o de garantizar la estabilidad, garantizar la vida en familia, garantizar la protección del empresariado, de la clase media y de los ciudadanos de una ciudad. Así que nuestra propuesta de sindicatura tiene que ver con proteger la ciudad, proteger y crear en la ciudad un espíritu de independencia, un espíritu de que nosotros tenemos que resolver nuestros problemas. Si queremos seguridad, nosotros tenemos que poder resolver el problema de la seguridad. Nosotros no podemos esperar que una policía nacional sea la que quiera resolver nuestros problemas. Si queremos salud, nosotros tenemos que desafiar algunas autoridades y establecer lo que nosotros queremos de salud. No esperamos que no construyan un hospital que cuesta 1.700 millones de pesos cuando nuestros presupuestos son de 2.465 millones de pesos. Si nosotros queremos orden, nosotros tenemos que establecer el orden que queremos. Nosotros no podemos pretender que la policía nacional venga a establecer el orden a nosotros, porque la policía nacional está sufriendo de los mismos que sufre el resto del país, de insalubridad, de falta de salud, de falta de economía, de falta de dinero. Entonces hay una pirámide de Mazgo que habla de las necesidades primarias. Cuando la necesidad primaria es comer, el policía a usted le da un arma de fuego, pero él tiene que comer. Así es que no va a usar el arma de fuego para protegerse. Él necesariamente tiene que comer y si no lo está haciendo, va a buscar los mecanismos para hacerlo. Por eso nosotros como ciudad tenemos que buscar la solución a los problemas de ese policía para que ese policía pueda protegernos a nosotros. Nuestra propuesta tiene que ver con cinco ejes fundamentales. El orden tiene que ver con la salud, tiene que ver con la educación, con el apoyo y con la seguridad. Orden basura, orden tránsito, orden transporte, orden cementerio, orden todo lo que está desordenado en esta ciudad. Salud tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con la salud per se, tiene que ver con lo preventivo, tiene que ver con garantizar, ahora mismo no se está hablando, nadie habla de la zika, del dengue y no hay un síndico pendiente de eso, pero es una responsabilidad del síndico garantizar que las enfermedades no se propaguen en una ciudad. La educación, nada se puede resolver en un país si no hay una buena educación y si no se le da apoyo a los centros educativos, se le da apoyo a los estudiantes, se le transporta a los estudiantes. Entonces, el apoyo, si no es una ciudad apoyada empresarialmente, si no estimulamos, tenemos como meta que por lo menos 500 nuevos empresarios vengan a Santo Domingo. 500 nuevos empresarios deben venir a esta ciudad. ¿Para qué? Para ayudarnos en la seguridad. ¿Cómo nos van a ayudar a esos empresarios? Bueno, cuando usted tiene empleo y tiene gente comiendo bien y tiene gente con buenos medios de trabajo y medios de transporte, entonces usted va a tener una ciudad más segura porque la inseguridad no es más que la desigualdad social la que la produce. En los países desarrollados no hay tales niveles de inseguridad porque la desigualdad social es mínima y por ello, cuando usted tiene apoyo, cuando usted apoya a las madres solteras, cuando usted apoya a los discapacitados, cuando usted apoya a los no videntes, cuando apoya a los ancianos, cuando apoya a la niñez, en algún sentido usted está aumentando los niveles de la seguridad y por eso el último aspecto es de la seguridad. Hay gente que cree que se resuelve la seguridad poniendo más policía, hay gente que cree que se resuelve la seguridad estableciendo un perímetro donde quien entra y quien sale. Esa no es la seguridad. No habrá seguridad mientras haya miles de dominicanos pasando hambre, mientras haya miles de dominicanos sin trabajo, mientras haya miles de dominicanos viviendo en paupérrima situación. Habrá seguridad en la medida que podamos ir paralelamente resolviendo esos problemas, trayendo nuevos empresarios para resolver esos problemas, al mismo tiempo que resolvemos los problemas de los policías, que resolvemos los problemas de la clase media y de la clase baja de este país. Solo así puede haber seguridad. Nuestra propuesta tiene que ver con esos cinco órdenes, se llama Plan OSEAS, Orden, Salud, Educación, Apoyo y Seguridad. Por último, ¿la situación actual del municipio de Santo Domingo Este? Un desorden. Santo Domingo Este es un desorden, sobre todo es un desorden encubierto, es un desorden donde se le dice a la gente que hemos tenido el mejor síndico, la mejor sindicatura por los últimos años. Sin embargo, es un municipio que tiene 948 mil habitantes y solo tiene 321 centros educativos. Es un municipio que tiene 948 mil habitantes, carece de policlínica, carece de clínicas rurales, carece de lugares donde la gente recibir los aspectos que tienen que ver con la salud. Es una población que en lugar de tener un buen transporte público, todo el mundo quiere tener un transporte personal. Por eso tenemos un puente de arte entaponado por una hora y media de retraso todos los días. Y no hay solución para eso, porque cuando el transporte público está desorganizado, no ofrece la garantía para que un ejecutivo, un empleado medio pueda usar esta ciudad, usted tiene que hacerse de un carro, lo que produce un enorme entaponamiento. Tenemos un caos en Santo Domingo Este, pero eso es hasta el 15 de mayo de este año en el nombre del Señor. ¿Un mensaje a los municipios? Un mensaje a los municipios es que defiendan su ciudad. Ya no podemos seguir regalándole la ciudad a los políticos con la esperanza de que ellos hagan algo. Los políticos, esos son políticos y obedecen a líneas políticas. Así que cuando el síndico de una ciudad, dejamos que sea un presidente que lo ponga, y sobre todo un presidente de un partido de gobierno, nosotros estamos apuntando contra nuestra comodidad, contra nuestra felicidad, porque ese político no le exige al gobierno el cumplimiento de un presupuesto en la ciudad, ni el cumplimiento de los planes de ordenamiento. Tenemos que independizar la ciudad, tenemos que exigir el cumplimiento. Un ayuntamiento es el sindicato de la ciudad, tenemos que establecer un síndico que le duele a la ciudad y que defienda los intereses de esta ciudad por encima de sus propios intereses políticos. Empodérate, ven y vota este 15 de mayo, no te quedes en tus apartamentos, no te quedes en tu casa, no te quedes en la comodidad de tu hogar. Ven y vota este 15 de mayo y date la oportunidad de ver un cambio en esta ciudad, que tú, tus hijos y tus padres se lo merecen. Dios te bendiga, soy el Pastor Dio Astacio.